Hola nuevamente chicas, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Pues yo soy nuevamente aquí con ustedes, soy una peruana en Roma, Nani Arce, y espero que hoy día nuevamente ustedes compartan y, bueno, gocen de este tutorial que estoy por hacerles, porque la verdad, pues esta vez se trata de uñitas. Bueno, yo me ocupo también de todo lo que es uñas esculpidas, uñas en gel, uñas en acrílico y, bueno, me encantaría también compartir con ustedes. Aquí tengo ya todo listo, todo pronto para poder hacer con ustedes este tutorial. Como ustedes pueden ver, yo ya tengo mis uñitas pues que están para darles un refill, hacerles el refill. Y, bueno, esta uñita ya también se me cayó. Así que, bueno, me encantaría compartir con ustedes este tutorial porque creo que es una cosa también que a mí me encanta y espero que ustedes también puedan comentar, puedan tener más o menos una idea y también poder hacerlas ustedes en casa, chicas. Porque también no es tan difícil, pero con un poco de práctica, un poco de buena voluntad, también es, creo que ustedes también pueden hacer lo mismo. Bueno, chicas, hasta la próxima y vamos al tutorial. Bueno, chicas, en primer lugar, yo quería decirles pues que es importante ponerse una mascarita aquí para no respirar ese, digamos, ese componente, ese material que nosotros utilizamos para poder hacer estas uñas en gel. Y, bueno, es importante pues, chicas, que ustedes siempre se cubran para poder no respirar esto. Bueno, les voy a mostrar, chicas, yo voy a utilizar una esponjita. Y, bueno, pues, chicas, yo voy a utilizar una esponjita. Para trabajar con este, digamos, con este palito en metal, es un metal inox, inoxidable. Y vamos a empezar así, chicas. Vamos a coger la uña prácticamente, esta parte que es la cutícula, la vamos a mandar para atrás, para atrás suavemente, sin hacer mucha presión. Así, como me están viendo, chicas. Y, bueno, pues, chicas. La faunaera HIMSELA ¡Quien no me duele! ¿Quién no me duele? ¿quien no me duele? ¿Quién no me duele? Ahora vamos a utilizar esta es la fresa prácticamente y hay que remover toda la piel muerta que hay alrededor de nuestras uñas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero lo que estoy haciendo ahorita es darle la forma como la hice esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer ver cómo la voy a utilizar, cómo la voy a hacer para poder hacer la misma, digamos, la misma forma de estas uñas que tengo, pues aquí. Bueno, chicas, lo que tienen que hacer ustedes es coger, estas se llaman las 9 form, y prácticamente estas van, tienen aquí como una, digamos, para pegar, ¿no? Este circulito, lo sacan, y bueno, hacen esto, chicas, hacen esto, como pueden ver, entonces, ¿qué hacen? La ponen en su uñita, en la parte, como digamos, así, miren chicas. No sé si pueden ver bien. Espero que chicas me puedan ver poniéndola debajo, debajo de la uña. Entonces, es un poco complicado para hacerles ver con mi teléfono, porque yo estoy grabando con mi celular, pero ya creo que este ya... Entonces, hacen esto, chicas, prácticamente, ustedes tienen que hacer este trabajo, o sea, la tienen que poner debajo de su uñita, debajo de su uñita, así, y van a crear la forma de la uña, bueno, en este caso, yo voy a hacer la forma de estas, entonces voy a utilizar primero un primer para que adhiera el gel en mi uña, entonces la voy a dar solamente en la parte de mi uñita, así. Luego, una vez que yo ya le di el primer, prácticamente la voy a secar, así. Tengan cuidado, chicas, en no ir a la cutícula, porque les puede ocasionar irritaciones, incluso les puede venir, incluso, hasta hongos. Entonces, es importante que ustedes no vayan, nunca trabajen en su cutícula. Bueno, yo voy a... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya prácticamente ya terminé ya se apagó la maquinita y ahora sí vamos a reforzar las y cómo vamos a reforzar las vamos a utilizar aquí una prácticamente una bolita una bolita así como ven una bolita y la vamos a apoyar en nuestra uñita en este modo lo vamos a apoyar en la parte central o sea en la parte perdón chicas aquí en la parte central y vamos a hacer una como una bolita y esto lo vamos a distribuir luego por nuestra uña así en este modo y ¡Suscríbete! 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 color ponerme un color primaveril pero yo creo que voy a decidir por este color que me encanta es el color monza y vamos a ver si si este color pues chicas me lo voy a me voy a poner porque ya llega ya llegó la primavera y bueno chicas pues es un momento de como que de desestresarse como que un momento de bueno chicas este es el color que yo creo que me voy a poner es el monza y bueno vamos a ver si ustedes me siguen paso a paso yo me voy a poner en esta posición para que ustedes puedan más o menos seguirme chicas y espero pues que voy a encender mi lamparita y este color pues se seca siempre en dos minutos chicas ok entonces vamos a empezar y voy a empezar con esta uñita con esta uñita Gracias por ver el video. 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 Lo único que me queda pues chicas es darle un poquitito de lúcido y yo voy a utilizar en este caso voy a utilizar este lúcido siempre por dos minutos. Voy a poner el lúcido a todas mis uñitas y luego chicas nos vemos. Creo que miren como pueden ver ya la mano cambia chicas completamente ya no es como tenía mis uñitas. Ahora vamos a sacar la grasita del digamos del lúcido y bueno estas son las uñas que yo logré hoy día hacerme el refil. Y bueno este espero que les haya gustado espero que ustedes hayan prácticamente aprendido algo. Sé que no es fácil chicas sé que no es este pues una cosa muy simple pero bueno es un motivo también para poder este hacer algo hoy día que este tiempo que estamos en casa este tiempo que podemos permitirnos para poder aprender algo para poder aprender cosas nuevas. Y si esto es un refil que yo prácticamente lo hago una vez al mes pero ya eran como 40 días pues que no lo estaba haciendo chicas así que era hora que yo este hoy día me tomo un tiempito y que mejor pues que compartirlo con ustedes para que ustedes puedan ver como se hacen estas uñitas. Yo este esto lo realizo prácticamente como trabajo chicas me encanta todo lo que es belleza todo lo que es este uñas todo lo que es maquillaje todo lo que es cejas pestañas y todo lo demás chicas espero que ustedes se hayan divertido hasta la próxima no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de tocar la campanita para que cada vez que tengan un videito pues chicas les llegue la notifica y estén inscritas a mi canal y disfruten otra vez de otro videito más por ahora esto es todo les mando un beso grande grande les recomiendo como siempre que se queden en casa chicas quédense en casa porque es muy importante no es un juego y bueno aquí ahorita en Italia pues como les estaba diciendo la vez pasada la situación estaba muy crítica pero ahora digamos que está un poquito mejor estamos mejorando pero esto no quiere decir pues que tenemos que ahorita salir a las calles como siempre estamos en cuarentena hasta nuevo aviso chicas les pido por favor que se queden en casa desde donde están esto es a nivel mundial esta pandemia o pandemia como se suele decir chicas por ahora le mando un beso con todo mi cariño y pues suscríbanse a mi canal gracias por haberme seguido chicas chau chau chau